Siempre escapándome No hay más derrotas Y veo amanecer No queda forma Para escapar de aquí Y no estar sola Siempre esperándote Sin ver las horas Que llegues hasta mi Dejes tus cosas Y veo atardecer Y ya no estás aquí Yeah, yeah, yeah Pundiéndome a la oscuridad Yeah, yeah, yeah Así no te puedo encontrar Yeah, yeah, yeah Pundiéndome a la oscuridad Yeah, yeah, yeah Así no te puedo encontrar Siempre esperándote Sin ver las horas Que llegues hasta mi Dejes tus cosas Y veo anochecer Y ya no estás aquí Yeah, yeah, yeah Pundiéndome a la oscuridad Yeah, yeah, yeah Así no te puedo encontrar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 hundiéndome en la oscuridad Yeah, 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 así no te puedo encontrar Yeah, 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 hundiéndome en la oscuridad Yeah, 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 así no te puedo encontrar Si no te puedo encontrar